Este es un tiempo para exaltar al Rey Te adoramos, te exaltamos En este lugar, en mi corazón Hay una fiesta porque su presencia es un Dios Jesucristo eres, incomparable Dios Hoy te damos toda gloria solo a ti, oh Dios Solo a ti, oh Dios Con mis manos alzadas Que se escucha mi alabanza Cristo vivo está Hay que celebrar Su nombre sin igual Hoy te damos toda gloria solo a ti, oh Dios Cristo vive, alábale En este lugar, en mi corazón Hay una fiesta porque su presencia es un Dios Jesucristo eres, incomparable Dios Hoy te damos toda gloria solo a ti, oh Dios Con mis manos alzadas Que se escucha mi alabanza Cristo vivo está Hay que celebrar Su nombre sin igual Hoy te damos toda gloria solo a ti, oh Dios Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cristo vive Alábale ¡Gracias! ¡Gracias!